Estamos aquí en nuestro taller donde siempre tenemos el Celica y últimamente también hemos tenido el Nissan 240CX guardado y bueno una noticia un poco inesperada incluso hasta para nosotros hace unos días pues hicimos un negocio con nuestro Nissan 240CX y ahora tiene nuevo propietario y fueron pienso que más de 10 años de estar en la familia pero bueno así son los negocios verdad y a veces son cosas que hay que hacer ya si no es hoy mismo en cualquier momento ya se lo llevan ya el negocio pues en realidad quedó concretado hoy vinimos nada más a revisar probar que la batería estuviera bien cargada ya que este en realidad pasaba bastante parado ahorita estamos aquí vamos a ver si arranca todo bien y todo normalmente si es así bueno ahí podemos ver todo se trabaja bien y bueno por lo menos la buena noticia es que el nuevo propietario tiene un proyecto con este un proyecto para carreras y probablemente nosotros mismos vamos a seguirlo trabajando por lo menos por ese lado es un punto bueno verdad que al menos el carro se va a mantener un poco cerca probablemente si se le van a hacer incluso más mejoras ya que el carro ahorita bueno es de calle está armado para calle completo en Reteve marchamos todo el día hace poco habíamos sacado Reteve hemos hecho yo creo que un vídeo al respecto y bueno ahí vemos que tiene Reteve de julio 2020 o sea total y completamente al día en este momento pero probablemente si se le van a hacer cambios y mejoras para lo que el cliente quiere usarlo verdad lo que el nuevo dueño quiere utilizar el vehículo entonces bueno ahí les vamos a estar contando probablemente vamos a estar haciendo vídeos de lo que se le va a hacer al carro y de cuando ya se lleve a pesta probablemente también verdad entonces bueno no es un adiós es un hasta luego alguna gente me dijo que como lo había vendido tantos años fue mi segundo carro que tuve lo teníamos pues bastante modificado un proyecto con más de 550 caballos de potencia un tiempo bastante bueno en cuartomilla pero bueno como dije antes así son los negocios y nada pasa bueno hace unos días atrás estuvimos en el dinamame frae md viendo dos ondas y un mitsubishi lancer y gracias a dios todo salió bastante bien sin embargo bueno con uno de los ondas con el aspirado tuvimos nos encontramos con algunos inconvenientes y ya bueno el mecánico que es fellow performance ya hizo algunos cambios cambiamos la bomba combustible pusimos una de mejor rendimiento también pusimos el sensor de oxígeno primario nuevo que es un sensor de banda ancha en estos vehículos y bueno hicimos un par de trabajos más y gracias a ellos logramos ya corregir el problema que teníamos hoy bueno estamos aquí de nuevo con el onda ahorita si Dios quiere vamos a hacer unos ajustes en la calle de nuevo y bueno la idea es pronto volver si Dios quiere volverlo a llevar al dinamómetro el día que lo probamos el mejor pase que pudimos hacer fue 211 caballos y bueno no pudimos en realidad hacer más pruebas ni más ajustes entonces ahorita vamos a trabajar en un poco más de unos ajustes para pronto si Dios quiere volver a ir al dinamómetro entonces bueno ahí les estamos contando a ver como nos va a ver como nos va ¡Suscríbete! 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 Perfecto Bueno, aquí estamos con Felo y con Randy Ya gracias a Dios pudimos corregir todos los problemas que teníamos en el Honda Y bueno, lo ajustamos hoy ya en calle Pero esperamos próximamente, si Dios quiere, llevarlo al dinamómetro de nuevo A ver cuántos caballos podemos sacarle Y bueno, ahí vemos que ya prácticamente quedó listo Ahí vemos al Felo y al Randy Hoy sí lo estamos grabando en los surfos, no se está grabando él solo Y bueno, creo que sería todo por hoy Como dije antes, gracias a Dios logramos resolver los problemas que teníamos Y pues la verdad creo que quedamos contentos hoy Con el desempeño que se siente que está dando el carro Entonces bueno, próximamente en alguno de los videos Les vamos a estar enseñando la prueba ya en dinamómetro y demás Gracias por ver como es el video Hasta luego, hasta ahí Estamosенняcidos